En toda su vida, nadie se tomó a Nancy muy en serio. ¡Harry! ¡Harry! Su marido la engaña y su padre la humilla. Sube al coche, Nancy. Solo quería exigir... Sube. Pero, una noche, vio algo en el desierto que era más grande que la vida. Ahora, está empezando a crecer. ¡Harry! La situación es grave, Harry. Me preocupa su presión sanguínea. Ven a mirar las estrellas conmigo. ¿Estás bien? Los dos tenemos mucho que discutir. Los médicos creen que por su tamaño tendrá problemas de corazón. No se sorprenderían si se desplomara como una secuoya gigante. Te esperan placeres con los que nadie ha soñado en su vida. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que cogiera un traje de buzo y una linterna? ¡Tú reventaré la cabeza como un pequeño grano de uva! ¡Es ella! ¡Harry! Muerta no solo está viva, sino que es más grande. ¡Harry! Por fin, su padre ha empezado a mirarla a su altura. ¡Habilton! ¡Esa no es su hijita! Su marido la está escuchando. ¿Me añores? No querrás oír mi versión de los hechos. Al final, Nancy va a conseguir lo que merece. Un gran respeto. Nancy ha crecido. Se ha enfurecido. ¡Levante las manos donde podamos verlas! ¡Oblíguenme! ¡Fuego! Y se ha desquitado. Deryl Hannah. ¡Es enorme! En el papel más grande de su vida. El ataque de la mujer de 50 pies. ¿Cómo ha crecido tanto? ¡Harry! ¡Harry! ¡No!